Bueno, buenos días. Nos encontramos en el área del Abuelo, que es la parte norte, mucho más al norte, de la cabecera del río Canal Membrillo. Venimos a ver directamente la situación con el tema de los migrantes. Hablamos con la población, hablamos con los migrantes. Se ha reforzado lo que es el cordón fronterizo con unidades del Servicio Nacional de Frontera. Tuvimos ese contacto directo, como siempre lo hacemos en nuestra gira con las personas inmigrantes, donde se ven los motivos por los cuales a ellos buscan otros horizontes, como yo he dicho. Esto es algo que hay que prestarle a la debida atención. Panamá lo está haciendo. Todos estos esfuerzos que se están realizando a través de los movimientos de helicóptero, a través de las unidades de frontera que se han desplegado en el cordón fronterizo y más por los últimos hechos delictivos que hay contra los inmigrantes. Hemos tenido la información que son grupos articulados entre Colombia y algunos panameños y extranjeros, también venezolanos, que se han articulado para robarse y ultrajar a estas personas. Gracias a Dios, a estas personas que están aquí, que son más de 600 personas, no han sido violentadas en el camino. El Senafrón va a seguir actuando, va a seguir reforzando. Vamos a ver los temas de salud también para la atención de menores. Es un tema muy especial y muy delicado. Como le digo yo siempre, es un tema humanitario. Y cuando uno escucha a estas personas hablar, ¿por qué ustedes vienen al tapón del Darién? ¿Por qué se arriegan su vida? Ellos solamente dicen, no nos queda de otra en nuestros países. Hay que atender la migración de origen.